Elio Berhanger, el decano de los modistos españoles, uno de los protagonistas de los años dorados de la moda y puente de plata entre la alta costura y el preta porter, ha fallecido hoy en Madrid, pero el mundo de la moda seguirá respirando su genialidad a través de su legado y también de sus palabras. Moderno, generoso y exquisito, Elio Berhanger trabajó con el claro objetivo de embellecer siempre a la mujer. De sus manos salieron vestidos para artistas como Abba Gardner, Lola Flores o Cid Charis, también para aristócratas como la duquesa de Alba o la condesa de Romanones. De sus labios salieron palabras y frases que hicieron más grande este oficio. A continuación una selección de ellas, uno. La moda somos todos, no veo a nadie desnudo cuando paseo por la calle, cuando salgo de casa cada mañana, decía el diseñador que hasta el último día conservó intacto su humor. Dos, moriré con las botas puestas y enamorado de mi profesión, la costura, dijo en una de sus últimas entrevistas a F un emocionado Elio Berhanger. 3. La alta costura fue una época maravillosa, dijo Berhanger, quien tuvo la oportunidad de compartir momentos de gloria junto a Manuel Pertegaz y Pedro Rodríguez, modistos que manejaba con gran destreza las herramientas de la alta costura. 13 fotos así evolucionó el estilo de Elio Berhanger, el último gran nombre de la moda española Jesús Carmona 4. Es un pena que la alta costura se haya extinguido, permitía un contacto directo con la mujer, o un concepto distinto al que se maneja en el pret-a-porter, decía Berhanger ha vestido a la reina Sofía y a primeras damas de todo el mundo cuando sólo existía la alta costura. 5. La moda no ha cambiado tanto, casi todo está inventado. 6. La moda me eligió como pareja de baile. Tras 66 años sigo enamorado y bailando con ella, aseguró el modisto tras conocer que era el nuevo ganador del Premio Nacional de Diseño de Moda. 7. Zurbarán es el primer diseñador español. El pintor extremeño se inventó los trajes de las santas y creó vestidos que no existían, explicó durante la presentación en el Museo del Traje de Madrid de Santas de Zurbarán, devoción y persuasión. 8. La elegancia reside en la discreción, no se cansaba de decir. 9. La ropa es el DNI de cada persona, es nuestra seña de identidad, nos define, no viste igual un banquero que un agricultor, afirmaba. 10. 10. Las marcas nunca mueren, muere el diseñador. Más información, muere el diseñador Elio Berhanger, el maestro de la elegancia geométrica. 11. El maestro de la elegancia geométrica. 12. El maestro de la elegancia geométrica. 13. El maestro de la elegancia geométrica. 13. El maestro de la elegancia geométrica. 15. El maestro de la elegancia geométrica. 16. El maestro de la elegancia geométrica.